Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Carlos María Morales lamenta la derrota contra el Club Puebla. Ante los Diablos Rojos siguen teniendo la posibilidad de calificar con la derrota en casa ante Puebla. Dejamos pasar una gran oportunidad, reconoció el director técnico Carlos María Morales, para quien su equipo no tuvo la mejor de las actuaciones, siendo el orden el principal factor que pasó factura al partido ante la franja. No hicimos un buen partido en líneas generales, si bien tuvimos un par de ocasiones de gol, sabíamos cómo nos iba a jugar el Puebla. Es un equipo que defiende muy bien, que tiene una punta, un jugador que protege muy bien el balón, que les da salida a los rivales, y creo que estas oportunidades no las puedes dejar escapar. Nosotros las dejamos escapar y ahora nos va a costar ir a ganar de visita dos partidos, dijo el estratega. Puebla parecía que había jugado hacia una semana, entonces creo que dejamos de luchar un poquito más. Si bien hemos tenido entrenamientos, hay que buscar que metan el chip de buscar otras variantes, de buscar ser más directos, de buscar no asociarse tanto en ciertos lugares. Eso a los rivales les da para rearmarse siempre, detalló. Por otro lado, exhiben colección de errores de Tiago Volpi. ¿Acaso saldrá del equipo? El futuro de Tiago Volpi con los Diablos Rojos del Toluca es una incógnita, pues el contrato del brasileño expira al finalizar el Apertura 2023, y su rendimiento ha sido criticado en las últimas jornadas con el cuadro de Escarlata, poniendo en tela de juicio una posible extensión del vínculo. A pesar de sus espectaculares atajadas y sus goles casi seguros desde el malchón penal, la afición Escarlata ha comenzado a señalar las constantes pifas del ex portero de Sao Paulo, reuniendo una colección de sus defectuosos rechaces. Un punto a mejorar para el cancerbero Escarlata. Pese a estas críticas y a estos puntuales, Volpi es uno de los mejores porteros Al menos así lo señaló un estudio realizado por el sitio Statics Kicks hace un par de semanas. En lo que va el torneo, Volpi ha recibido 14 goles en 14 partidos disputados, dejando su portería en ceros, solamente en 5 cotejos. Su mejor semestre desde que arribó al infierno, Volpi ha sido relacionado con la máquina de Cruz Azul de cara al 2024, pues los cementeros están buscando reforzarse con un nuevo portero, por lo que podrían buscar su contratación en el mercado de fichajes de invierno. Cabe recordar que Tiago Volpi firmó un contrato por año y medio a su llegada a los Diablos Rojos del Toluca, institución que hasta el momento no han informado de una renovación contractual para el brasileño, por lo que estarían viviendo sus últimos meses con los choriceros, en caso de que la directiva no vea prudente una extensión del mismo. Ya para finalizar, Toluca pone en riesgo la liguilla tras derrota ante Puebla. Los Diablos llegaron a este encuentro en búsqueda de su segundo triunfo consecutivo en liga desde la sorpresiva salida de Ignacio Ambriz. Por su parte, el equipo de la franja ha fraugado una racha de dos triunfos, dos empates y solamente una derrota en sus últimos cinco juegos. Es entonces que llega a la capital mexiquense con la misión de seguir sumando puntos. Ya no le alcanzó al conjunto choricero y Puebla les propinó su segunda derrota como local en el torneo. Para el equipo de la Angelopolis, este triunfo resulta vital en su aspiración rumbo al play-in de la liga MX. En el caso de Toluca, esta derrota puede alejarlos de la ronda directa de los cuartos de final y deberá de sumar a como dé lugar en las jornadas restantes. Hubo múltiples intervenciones de los arqueros, pero fue hasta el minuto 74 que el VAR llamó al central por un penalti en favor del equipo visitante. Guillermo Martínez fue el encargado de cobrar la pena máxima y con un surdazo al poste derecho del arquero, Memote convirtió su quinto tanto del certamen. Al equipo del tanque Morales le faltó capacidad de reacción y a Pedro Raúl le fue anulado el gol del empate por una clara posición adelantada al minuto 88. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo, suscribirte al canal y activar la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.